Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que se acerca de las calabazas. Durante este tiempo, que es el Halloween o Noche de Brujas, nos vemos impactados con una gran cantidad de comida chatarra, incluyendo los dulces que se proveen durante las fiestas del Halloween. También vemos que hay muchas calabazas y estas se terminan en la basura. Entonces, aquí por medio de nuestras clases de FNEP, estamos enseñando a nuestros participantes a utilizar estas calabazas, no solamente en sus decoraciones para el Halloween, sino también utilizarlas para sus recetas, que pueden ser parte de su dieta diaria. Hoy les vamos a mostrar tres recetas. Vamos a utilizarla en un smoothie. Vamos a hacer un hummus. ¿Han escuchado el hummus? ¿Hammus? Pero vamos a utilizar la calabaza. Y ya hicimos una sopa de calabaza que todos van a tener la oportunidad de probar. Ahora sí vamos a moler esto para ver cómo nos va a salir lo que se llama el hummus de calabaza. ¡Ay, está rica! La granola, la fruta, bueno. Esas calabazas, como les digo, les van a dar bastantes nutrientes, es saludable, no cuesta tanto dinero. Y podemos también enseñarles a los niños que no tenemos que desperdiciar la comida, que no debemos desperdiciar la comida, porque todo esto es comida. El 90% de las calabazas que crecen en los Estados Unidos terminan en la basura. El 90% de las calabazas que crecen en los Estados Unidos terminan en la basura. El 90% de las calabazas que crecen en los Estados Unidos terminan en la basura.